El Congreso Internacional de Maíz que se va a desarrollar el 12 y 13 de septiembre, es un congreso que se realiza en su segunda edición, lo toma la región centro, el primero fue en Córdoba, con muchísimo éxito, y esta segunda oportunidad se hará acá en la ciudad de Paraná, en el centro provincial de convenciones, lo cual nos augura que habrá un alto número de participantes, también de exponentes de distintos países, que hablarán sobre un cultivo que para la provincia de Entre Ríos tiene una importancia determinante. En los últimos 10 años se duplicó la superficie plantada de arroz. Para esta campaña se espera 510.000 hectáreas en Entre Ríos plantadas con arroz. Pero lo más importante es que la principal cadena de valor que tiene la provincia de Entre Ríos es la avicultura, y el principal insumo de las aves es justamente el maíz. Por eso es que Entre Ríos no le alcanza, a pesar de que duplicó la superficie plantada, para poder alimentar lo que insume la cadena de avicultura y también la cadena porcina que viene creciendo sostenidamente. Por eso es necesario incrementar esta superficie plantada, poder tener el autoabastecimiento y por ende la reducción de costo para la industria, tanto avícola como porcina. Y por otro lado, también que nos permita de algún modo tener un cultivo que sea sostenido en el tiempo. De ahí la importancia de poder tener estas jornadas, este congreso, el 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Paraná. Y por supuesto, también invitar a todos quienes tienen interés en participar de estas jornadas que es muy importante para poder encontrar allí respuestas a quienes invierten y producen este cultivo como el maíz. Es muy importante para la ciudad, así que estamos agradecidos. Se trabajó para que se haga concretamente en Paraná, es un congreso internacional, eso implica que van a venir personas de distintos lugares del país y del exterior a exponer, a participar, eso genera movimiento económico, gastronómico, hotelero. Y también nos interesa mucho que se desarrolle este cultivo, para que la provincia de Entre Ríos logre el punto de equilibrio, se necesitan plantar 100.000 hectáreas más. Y en la Argentina 10 millones de hectáreas, ese es el objetivo. Así que nosotros, como nos hemos comprometido a acompañar al sector productivo, al sector del campo, y esta es una manera indirecta, pero sí también es una manera efectiva de acompañar al sector, buscando mayor eficiencia, mayor eficacia, y reitero también, el impacto en la ciudad es muy importante desde lo económico.